La Coalición de Avivamiento Internacional y el Ministerio Redil, Red de Intercesores Latinoamericanos, te invitan a la convocatoria ensamblando operaciones espirituales. Del 24 al 27 de septiembre, Miami Airport Convention Center, Hotel Hilton, ministros de distintos continentes estarán impartiendo todo el día y noche las operaciones que prepararán el retorno del Mesías. Para inscripción, 786-865-2913 o entre a www.redilglobal.org Ensamblando operaciones espirituales.